Bien, seguimos con la estadística. Una vez que nosotros hemos obtenido una serie de datos, queremos investigar una variable, por ejemplo en el instituto cuántas personas han aprobado dos materias, o a cuántas le han quedado tres, entonces nosotros recogemos una serie de datos. Esos datos se recogen por distintas vías y al final tenemos un conjunto de datos que los tenemos que dar salida, es decir, agrupar de tal manera que a nosotros nos sirva para poder estudiar luego distintos conceptos estadísticos, que veremos más adelante. Voy a utilizar el ejemplo que viene en el libro, este, para estudiar lo que es este cuadro amarillo. Aquí tenemos 20 datos, son 10 por 2, 20 datos, en concreto de las faltas de asistencia que tiene un conjunto de alumnos, de 20 alumnos, a primera hora. A primera hora de la semana, pues hay gente que ha faltado tres veces, otro uno, dos, etcétera, etcétera. Entonces, si los datos los distribuimos así, son datos que no van a tener mucha eficacia a la hora de estudiar conceptos matemáticos. Para ello, lo que tenemos que hacer es transformarlos o pasar esos datos a una tabla de frecuencias que se llama, que es esta de aquí. Vamos a ver cada columna lo que es y cómo sale. En la primera columna, nosotros tenemos que poner las x y, es decir, la variable estadística que yo estoy estudiando, que le llamamos siempre x y. x y son los distintos datos, en esa columna tenéis que poner los distintos datos que va tomando. Si veis en esta tabla de datos, tenemos que han faltado o no han faltado nunca alumnos, o han faltado a primera una vez, o dos veces, o tres veces. Esos son los datos que tenemos aquí. Una segunda columna estaría compuesta por lo que se llama con f sub y minúscula la frecuencia absoluta. Es decir, el número de veces que ha salido en estos datos el cero, el uno, el dos o el tres. Es decir, ¿cuántos alumnos no han faltado a clase a primera hora? Vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Por lo tanto, hay nueve alumnos. ¿Número de alumnos que han faltado una vez a primera? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis alumnos. Y así vamos concretando toda esta columna de frecuencias absolutas. Al final, el número total, N mayúscula, tiene que ser veinte, porque son los veinte datos que tengo aquí. La siguiente columna, HsuI. ¿A qué se le llama HsuI? HsuI es la frecuencia relativa. Cuando se habla de relativo en matemáticas, quiere decir algo que se está dividiendo, que es un cociente, que es una fracción. Entonces, este número sale de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos que tenemos. En este caso, nueve entre veinte da cero cuarenta y cinco. O seis entre veinte da cero con tres, etcétera, etcétera. Así se va actuando en toda esta columna. Si multiplicaréis por cien cada una de ellas, estaríais dando el tanto por ciento. Al final, la suma de todas tiene que dar uno. Si no, estaría mal hecho. La siguiente columna, la FsuI mayúscula, es lo que se llaman frecuencias acumuladas. Es muy fácil. Es ir acumulando paso a paso todas las frecuencias absolutas anteriores. Es decir, la primera tiene nueve casos. Nueve casos. La segunda, ¿cuántos tiene? Nueve más seis, quince. Nueve más seis, quince. La tercera tendría nueve más seis más tres, que serían dieciocho. Y la última tendría nueve más seis más tres más dos, que serían veinte. Así sale la columna de las frecuencias acumuladas. Y luego la HsuI, la frecuencia relativa acumulada. Como he dicho antes, frecuencia relativa quiere decir algo que se está dividiendo. ¿Y qué dividimos? Pues dividiríamos, en este caso, la frecuencia absoluta, la frecuencia, perdón, acumulada, dividido, entre el número total de datos. Nueve entre veinte daría cero cuarenta y cinco. Quince entre veinte daría cero cuarenta y cinco. Y así sucesivamente. Si está bien todo, el último de diciembre que tiene que dar uno. Recordar que esta tabla de frecuencias se utiliza para variables cuantitativas discretas, que son las únicas que vamos a ver en este curso. Ahora, ¿cómo puedo representar yo estas variables cuantitativas discretas? Solo quiero que sepáis que pueden ser en diagrama de sectores, que es esto, y en diagrama de barras, que es esto. No quiero que sepáis más. Únicamente en diagrama de sectores y diagrama de barras.